Saludos madridistas, honores para los campeones de la primera división autonómica en su grupo primero. Qué bonito gesto del Unión a Darbe con el Real Madrid, con el Juvenilce, con el equipo de Roberto Rodríguez. El aplauso que lo hacemos nuestro al equipo campeón, al equipo que ha ganado la primera división autonómica en este grupo primero. Qué vamos a ver, con qué sale, con qué once titular que vemos a continuación en portería. Estará Iribarne, Jiménez, Edgar, Serrano y Eric formando los cuatro de atrás. Mario, Palacios, Borja y Samu estarán en el medio del campo, Nobrega y Pezellín en la punta del ataque. Ese es el equipo del Juvenilce para enfrentarse a un Unión a Darbe que va a salir con el siguiente once titular. Con Pablo en portería, línea de tres para Adrián Pastor y Rodrigo, por delante Íñigo. Parece que medio de centros para Ernesto y Diego, la derecha para Márquez, la izquierda para Lalo en punta, Luca y Alberto. Todo listo, ya están los protagonistas en el terreno de juego, pero importante porque antes de empezar el partido se va a guardar un minuto de silencio por Gonzalo. Falleció el pasado miércoles, acababa de cumplir 15 años y durante muchas temporadas en diferentes categorías defendió la camiseta de la Darbe. Jugaba como portero y aunque dejó el equipo hace un par de años, todos en el club le tenían un profundo cariño. Desde aquí queremos mandar todo nuestro cariño para sus padres Jorge y Mavi y para toda su familia y para toda la familia de la Darbe y del fútbol madrileño. Respetamos el minuto de silencio aquí en Real Madrid Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Emotivo el minuto de silencio desde aquí. Y todo nuestro cariño para sus padres, para Jorge, para Mavi, para toda su familia, para toda la familia de la Darbe y de todo el fútbol madrileño. Descanse en paz, Gonzalo. Todo listo ya, ahora sí, todo preparado para disfrutar del partido en el campo número 5 de la Ciudad Real Madrid, donde va a jugar el campeón, donde lo va a hacer el juvenil CD Roberto Rodríguez, lo va a hacer frente a la Unión a Darbe en esta jornada 16. Momento para el disfrute, momento para seguir viendo la evolución de los nuestros. También momento, Miguel Palencia, no me olvido de ti. Muy buenas, Palen. Muy buenas, ¿cómo estás? Toca disfrutar del campeón, ya con los deberes hechos en la temporada, Miguel Palencia, pero con el firme objetivo de seguir formándose, de seguir evolucionando y de seguir sobre todo, pues seguir y continuar con la buena dinámica de resultados y de fútbol que está teniendo el equipo de Roberto Rodríguez al final. Sí, por supuesto, esto es otro partido más, hay que seguir compitiendo, pese a que, como acabas de decir, ya son dignos campeones, una temporada excelente, donde, bueno, siempre que seas campeón antes de la última jornada o incluso de bastante antes, pues al final es que es una temporada muy muy buena de futbolistas que tienen que seguir progresando, primer año de juvenil, son tres, primera etapa, forjándose como futbolistas juveniles y, como digo, hay que seguir compitiendo y este es un partido también importante para su crecimiento personal. Evidentemente, el año que viene quieren seguir en el Real Madrid, en el juvenil B, otros irán al juvenil A y otros, lamentablemente, igual no siguen, ¿no? Entonces, hay que seguir compitiendo, demostrando que pueden ser jugadores del Real Madrid y, por supuesto, que esto es un partido más y, además, importante. Balón arriba, balón al aire, quiere meter la cabeza, va a recuperar finalmente ese balón que monta el ataque del Real Madrid al equipo de Roberto Rodríguez. La buscaba el sevillano, la buscaba David Pezellín, despejó la defensa del Unión a Darbe, sacará desde la banda el Real Madrid, sacará desde la banda en este primer minuto el equipo de Roberto Rodríguez. La pondrá en movimiento David Jiménez, el madrileño, desde el costado diestro, del costado derecho, viene a apoyar, venía a ofrecer una ayuda al de Soria, era César Palacios, también viene, se ofrece Abraham Nobrega, va a recibir finalmente Palacios. Palacios con el taco, busca Abraham, Abraham en la frontal, le puede pegar el amago, uno más, Abraham que le va a pegar, se perfila, uno más, no consigue lanzarse al suelo. Finalmente el Unión a Darbe, sale desde atrás, desde la cueva, Manu Serrano para jugar con Erick, Erick que gira, Erick que da la vuelta, buscando de nuevo a Manu Serrano, más un Errano en el círculo central, tocando para Edgar el de Sabadell, abriendo hacia la parte derecha para David Jiménez. Jiménez con Borja, Borja en el detalle, Borja en el sombrero, se quiere marchear, la calidad de Borja Alonso del Gran Canario, toca y toca Pal en el Real Madrid, se mueve, busca el espacio, quiere marcar primero el equipo de Roberto Rodríguez. Sí, vamos a ver, vamos, bueno, cuidado. En la frontal, cuidado el balón, el balón para Borja, Borja que recorta a Borja, el disparo a las manos de Pablo, que evita el primero del partido, la jugada del Real Madrid de Vertigo, ha salido a por todas el equipo de Roberto Rodríguez. Bueno, primera jugada de peligro, sí, ha salido con muchísima intensidad, como decíamos, al final el equipo está haciendo muy muy buena temporada, hay que seguir compitiendo, al final el futbolista lo que quiere es competir y esto es lo bonito, con lo cual no tengo duda que van a hacerlo muy bien y que lo van a dar todo, así que bueno, vamos a ver lo que va pasando a lo largo del partido, lo que está claro que el Real Madrid ha empezado con muchas ganas, y fíjate la darbe, ¿no? Bueno, minuto tres todavía, es muy temprano, pero sí que es una, bueno, una presión bastante alta, vemos como el dibujo parece que es un 4-4-2, con dos futbolistas más adelantados para intentar fijar a los centrales e intentar que, bueno, que el Real Madrid no salga con el balón jugado, ¿no? Que sabemos la calidad que tienen, así que vamos a disfrutar, como has dicho, Julio, primera jugada de peligro del Real Madrid, así que bueno, seguimos con el balón. Jugando desde atrás, de nuevo saliendo por mediación del Real Madrid, ese esférico que lo tiene en divisoria de los dos campos, retrasando la bola para Edgar, Edgar jugando en el círculo central, saliendo desde la cueva Manu, Manu se ofrece en el apoyo de David Pecim, buen recorte del sevillano, la pica, la pica, la pica, buscando a Brando dentro del área, le pega a Brando, fuera, el remate con la pierna izquierda de Brando, Brando Obrega se perdió pegadito a la cepa del palo, primer disparo, ahora sí, claro, del Real Madrid, la tuvo Abraham. Qué buen pase, fíjate que pase filtrado por arriba y luego la cruzó muy bien, se fue por poquito, pero bueno, segunda ocasión, muy buenos movimientos de los futbolistas de ataque del Real Madrid, en este caso de Brando Obrega, como, bueno, pues intenta buscar ese hueco, lo consigue con un grandísimo pase y bueno, pues segunda jugada, Julio, de momento, bueno, muy buena la intensidad y el comienzo del partido del juvenil. Caliendo desde atrás, de nuevo Mario Martín, Mario Martín en la sala de máquinas, iniciando el equipo de Roberto Rodríguez, jugando Edgar, Edgar de nuevo para Mario, Mario jugando en cortito, en horizontal, el equipo de Roberto Rodríguez en horizontal, el campeón de la primera división autonómica de este grupo primero, mete por dentro, de nuevo el balón para Abraham, Abraham el protagonista de esa última acción, tocando para David, David cae al suelo, Borja, el canario, cayó, no pito nada al colegiado, sin embargo, el balón que sigue en poder del Real Madrid, el balón que sigue en poder de los nuestros del equipo de Roberto Rodríguez, viene a recibir el sevillano, recibe finalmente el 9, buen control orientado de PC, PC que se marcha, PC que recorta, pico del área, la deja de cara para el canario, viene Borja, Borja para David, David que la pone, primer palo, puños, fuera Lomazinger Z, viene Borja, Borja de nuevo en la frontal, ahí está por la banda derecha, no ha salido ese balón, lo evitó el canario, consigue despejar la defensa, le cae a David Jiménez, buena presión del Real Madrid, el balón en la frontal, le pega a César, fuera, el remate desde la frontal de César Palacios, se marcha por encima el travesaño, se marcha el disparo, la tercera ocasión del equipo de Roberto Rodríguez. Fíjate que bien, como han manejado el balón, por las inmediaciones del área, hasta que han encontrado hueco, en este caso, bueno, pues el disparo un poco desviado del fútbolista del Real Madrid, pero otra jugada más, de momento, fíjate, seis minutos, tres jugadas de peligro, además con disparo, no entre los tres palos todos, pero sí con bastante peligro, jugadas bien combinadas y bueno, la verdad que buen dominio del Real Madrid. Y qué bonita estampa, por cierto, eh, Palen, está para fotografía el cielo ahora mismo desde aquí, como lo estamos viendo desde Valdebebas, es que fíjate, qué azul, eh. Bueno, Valdebebas está en un sitio privilegiado, además está abierto, también es verdad que hace mucho frío y hace mucho calor, que eso también, bueno, pues al final tienes que vivir con ello, pero sí que es un privilegio estar en esa ciudad deportiva y como está tan abierta, como digo, pues hay unos paisajes en este caso, pues se ve, se ve todo en Madrid y se ve espectacular, eso es verdad. Espectacular. Balón para David Jiménez, el dos, que quiere jugar desde el lateral del campo del ataque del Real Madrid, minuto siete, jugando para Abraham, Abraham, buen control orientado, Abraham buscando el perfil izquierdo, encontrando por ese costado la internada de Eric, Eric para que sea Samu Expósito, Samu para el sevillano, para Pece, Pece que la pica, buscaba a Abraham de nuevo, imitando la misma jugada de la segunda gran ocasión del partido para el Real Madrid. Samu Expósito, el de Cáceres, retrasando la bola para Manu, Manu que vuelve a iniciar y vamos a ir repasando poco a poco en este partido los números del campeón Palen, son 78 goles a favor en 15 jornadas, estamos hablando de más de una media, de más de cinco goles por partido de una categoría complicada, como es esta primera división autonómica del grupo primero Palen, que tú has disputado seguramente y que sabes perfectamente que te enfrentas a juveniles incluso dos años mayores que tú, te puedes llegar a enfrentar a juveniles dos años más grandes que tú y tan solo seis goles en contra en 15 partidos, números de campeón. No, no, números muy muy buenos, una categoría complicada como digo, al final es el primer año de juvenil, compite ya con jugadores que incluso son juveniles de segundo año, incluso alguno puede ser de primero, porque hay categorías que engloban todos los juveniles, en el Real Madrid es juvenil C, juvenil B, juvenil A, diferentes categorías dentro de los juveniles, entonces se enfrentan a chavales, a jugadores más mayores, con más experiencia, así que es una categoría complicada en ese sentido, a partir de ahí todos los números que acabas de decir son maravillosos, son muy muy buenos, por eso digo que hay que seguir compitiendo de cara a acabar muy bien esta temporada, a seguir cogiendo minutos, experiencia, para que al año que viene, bueno, pues el Real Madrid pueda seguir contando con estos futbolistas y puedan seguir haciendo carrera en la mejor cantera sin duda del mundo. Manu Serrano iniciando de nuevo el ataque, desde la zona de retaguardia, abriendo hacia la izquierda, aparece por ese costado Eric Eric la diagonal, deja de cara para César Palacios, que inicia el ataque por el carril del 10, qué lástima, qué pena, le pegó en el tacón ahora del jugador del Real Madrid, balón arriba, balón por la banda derecha, mete el cuerpo Manu, gana ese balón, saque lateral, saque de banda, que pone rápidamente a jugar a rodar en el campo número 5 de la Ciudad Real Madrid, 9 y medio de la primera, 0-0, resultado, como te gusta que te digan a ti, Palen, resultado, gafas, por la derecha viene, 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 viene el Real Madrid, Borja Alonso para David Jiménez, David Jiménez de nuevo el tuya, mía con Borja, Borja que busca invertir el juego de derecha e izquierda, por ese costado ataca Eric, Eric cruzando la divisoria, decide retrasar de nuevo con Manu Serrano, Manu Serrano en cortito, tocando para Edgar, Edgar por la derecha, aparece Mario Martín, Mario Martín amado con el envío entre líneas, continúa Mario avanzando por la derecha, despeja la defensa, le cae de nuevo a Borja, el Canario se quedó el balón un poquito atrás, vuelve a iniciar el Real Madrid, Palen con paciencia, con tranquilidad, buscando el agujero, buscando el hueco, buscando ese primer gol, Palen. Sí, yo creo que lo único que falta, sin duda, es el gol, se está haciendo unos primeros 10 minutos con mucha autoridad, con mucho dominio de balón, con muchas ocasiones también, tiros, con ocasiones de peligro me refiero, así que lo único que faltaría sería el gol, es verdad que llevamos 10 minutos, pero el balón es del Real Madrid, las oportunidades son también de los futbolistas del Juvenil C, y además ya se han tenido ocasiones, hay veces que se tiene la posesión, que se es muy superior, pero no se tira a portería, con lo cual ahí es más complicado, en este caso hemos visto ya tres disparos prácticamente consecutivos, porque llevamos muy poquito tiempo, así que está rondando el gol, Julio, no sé cuánto tardará en llegar, lo que está claro que el Real Madrid está con ansias de ese gol, y está jugando muy bien al fútbol. Pues la verdad es que sí, ha iniciado de manera brillante, quiere aquí cerrar ese campeonato, que ya cerró la jornada pasada el Real Madrid, con una victoria también contundente, y hoy quiere llegar a casa, y cuando llegas a casa, Palen, también quieres disfrutarlo con los tuyos, en tu casa, en tu campo, donde has disputado la mayoría de los partidos, por supuesto, como local, y donde te sientes más cómodo, Palen, al final, es tu lugar de entrenamiento, es tu lugar habitual de trabajo, y Palen, pues quieres aquí también jugar un gran partido. Sí, por supuesto, al final, qué mejor manera que estar en casa, que jugar al fútbol, donde entrenas, donde, bueno, pues al final pasas el mayor tiempo posible, porque hay veces que incluso te quedas después, para los que juegan en banda central, los que son delanteros rematar, los defensas, bueno, pues juego aéreo, colocaciones, es decir, al final, es tu hábitat, como dices, ¿no?, y es un privilegio siempre poder jugar en la ciudad deportiva, y más en un campo donde ellos compiten y están a gusto, eso es fundamental para el futbolista. Saque de portería, que pone en movimiento Pablo, directamente a la banda, saca al Real Madrid, saca a David Jiménez, potente el envío, quería sorprender, buscar la espalda de la defensa de la Unión Adarbe, por cierto, no lo hemos comentado, gran temporada de la Unión Adarbe también, son segundos en la clasificación, es decir, este partido, Palen, es el campeón contra el subcampeón ahora mismo. Bueno, al final, es un buen partido, como decíamos, es verdad que el Real Madrid, bueno, pues es campeón, pero es que el Adarbe es segundo, efectivamente, o sea, que también ha hecho un temporadón impresionante, y viene aquí a Valdeebas, evidentemente, a ponérselo muy difícil al Real Madrid. Saliendo desde atrás, viene el equipo de Roberto Rodríguez, viene el Real Madrid, sale Eric por el costado izquierdo, cuidado la presión, ahora contundente de Márquez, Márquez que se marcha, cuidado Márquez, que pone el centro, despeja la defensa, tapo no Eric, saque de esquina por la Unión Adarbe, que cuando se despliega, que cuando se pone a correr, es un rival peligroso, Palen. Sí, ellos, ya te digo, que juegan con un 4-4-2, dos futbolistas arriba, dos futbolistas que son rápidos, que intentan ponerlo difícil a los defensas del Real Madrid, y luego, lógicamente, cuando van al ataque, cuando van a la contra, pues ya son dos atacantes, si se suma algún extremo, si se suma alguno del centro del campo, son cuatro, entonces, es un ataque con bastantes futbolistas. Manos arriba, marcando la jugada, primer palo, despeja a Edgar, contundente el despeje, contundente el despeje y prácticamente ni se inmutó el defensa del Real Madrid para despejar ese balón. Minuto 14, 0-0, esto sigue igual en el campo número 5 de la ciudad, Real Madrid, sigue mandando, sigue dominando, sigue teniendo el balón, el equipo de Roberto Rodríguez sigue teniendo las ocasiones más claras el Real Madrid, sale por la derecha, ahora tiene el balón en Unión Adarbe, viene a recibir Márquez, Márquez embolsando ese balón emparejado con Mario Martín, se consigue marchar por fuera, mete el centro, un saque de esquina más, tendrá en su poder el equipo de David Álvarez Trillo, el míster del Unión Adarbe. La parte derecha, es Ernesto, el goleador, el pichichi, el mayor peligro del equipo del Unión Adarbe, el dorsal 8 del Unión Adarbe, marcando la jugada en laboratorio de Álvarez, la va a poner en el primer palo, despeja David Pezellín, metiendo la cabeza a la crea, recuerda Samo Espósito, se quitó el balón de encima, no quería complicaciones a la Pastor, saca desde esa posición el portero, intentando darle vértigo a la jugada, dando velocidad, dándole ritmo, ahora con Abraham Nobrega, despeja la defensa del Unión Adarbe, sale por la derecha, buen control de Ernesto, Ernesto hacia arriba, buscando la carrera, buscando el desmarque, bien Manu, protege con el cuerpo, un Manu Serrano Palen que por cierto juega muchas posiciones, que lo vemos ahora de central, pero que también lo hemos visto a lo largo de su trayectoria en la fábrica, muchas veces también como lateral izquierdo, incluso como mediocampista más posicional. Bueno, al final también una de las premisas del Real Madrid es que puedas ser polivalente y más en categorías, bueno, pues como es un juvenil C, que todavía estás en periodo evidentemente de formación, acabas de ascender de la categoría cadete, tienes 15, 16 años, entonces, bueno, pues el ser polivalente te hace tener gran valor, es decir, al final el entrenador te puede sacar en varias posiciones, cuando el equipo lo necesite, cuando él lo necesite y lógicamente tú como futbolista pues puedes mejorar y puedes aportar y aprender sobre todo mucho de los conceptos, al final si eres lateral aprenderás muy bien a defender, si eres interior o eres delantero aprenderás mucho mejor a atacar y a esas nociones tanto técnicas como tácticas de esas diferentes posiciones, al final te haces un futbolista mucho más completo, aunque siempre, también, como suelo decir, y como se suele decir, al final siempre tienes que ser, digamos, experto en un puesto determinado, para que te hagas fuerte en ello, pero si eres polivalente, pues eso es magnífico. Balón arriba, ahora se equivocó Mario Martín, ese balón en profundidad, que buscó directamente sobre la portería de Pablo, que atrapó, que no tenía complicaciones para bloquear ese esférico, con el minuto 17 de la primera de este primer acto, que está dominando por ahora, que lleva la batuta, que lleva la voz cantante, el equipo de Roberto Rodríguez, pero que tiene enfrente a un rival difícil, complicado, primero contra segundo, campeón contra subcampeón, líder contra segundo, ahí está el balón para Manu, Manu que la pica, balón que vuela buscando el desmarque de ruptura de Abraham, mete la pierna a Marquez, Marquez que quiere salir por la banda derecha, se equivoca, la va a ganar César, César metiendo la punterita, ahora sí para Abraham, Abraham buen detalle dentro de la ara, continúa Abraham, la pone atrás, despeja la defensa de la Unión a Darwe, pelotazo y a seguir, recupera a Edgar, recupera al Real Madrid, círculo central para Manu, inicio, no ataque, el Real Madrid, inicio, no ataque, el juvenil C, sale por mediación de Edgar, Edgar pegadito hacia la parte izquierda, donde espera Eric, Eric para César, César de primeras, jugando, ahora el equipo de Roberto Rodríguez, pedía falta, César en esa acción, Manu cambiando, invirtiendo el juego hacia la parte izquierda, vamos a ver si puede controlar, lo hace Eric, no, se le marcha por línea de fondo, sacará el Unión a Darwe, en este primer cuarto de hora, ya superado, 18 de la primera, sin goles, Miguel Palencia, y parece que un poquito más asentado en el terreno de juego, tras esos primeros 10 minutos que achuchaba y achuchaba el Real Madrid, el Unión a Darwe en estos últimos 5 o 6 minutos, parece que está controlando un poquito más la situación. Bueno, al final es verdad que el vendaval de los primeros 6 minutos, con 3 ocasiones del Real Madrid, pues ha hecho que el a Darwe, evidentemente, plantase un poquito más, digamos, el pozo en el partido, echase las líneas un poquito atrás, dejase de salir al Real Madrid y de alguna manera entrase en calor, dentro de lo que cabe, porque aquí en Valdeebas evidentemente es muy complicado venir a jugar, han tenido alguna contra, han tenido algún córner, bueno, pues para ellos eso es fundamental, pero fíjate cómo sale el Real Madrid, con qué calidad, verticalidad, vamos a ver. ¡Uf! ¡Espetacular! Dale por la derecha, cuidado. Bueno, salía Borja espectacular desde atrás, pedía la tarjeta amarilla, evidentemente es tarjeta amarilla. ¿Qué? Replegó también muy rápido la Darwe, ¿eh? La Darwe estuvo rapidísimo, buen repliegue, pero es verdad que Borja con el 1-2, con las dos piernas, pisando el balón, pues eso es Slalom, se iba con muchísimo talento y al final, bueno, pues no han tenido más remedio que, fíjate, ahí con la derecha, lo pisa, hace un regate hacia adentro y al final, bueno, pues en este caso Rodri tenía que hacer la falta, sí. María para Rodrigo, María Clara, tras esa buena jugada de Borja Alonso, la falta que es peligrosa a favor del Real Madrid, la falta que va a poner en movimiento junto al balón están Manu Serrano, también David Jiménez, el capitán, el 2 y el 5. Cuatro jugadores, cuatro futbolistas, no, son tres, más el jugador que está cubriendo a Abraham, que está cerca. ¿Probará el disparo directo Manu Palen? Yo creo que sí. Puede ser, ¿eh? Está un poquito alejado, pero quizá opte por esa opción. Más abierto sería el centro de David Jiménez, más cerradito sería el centro de Manu Serrano, que puede optar incluso por el golpeo directo. Yo creo que va a ser un centro, ¿eh? Yo creo que se están preparando para un centro. Pero es David, la jugada ensayada, buen balón de rasito el esférico, no consiguió rematar, ahí saque de esquina para el Real Madrid. Estuvo atenta a la defensa de la Unión Adarbe. Fíjate que la verdad que se ponía para disparar, por eso digo, es verdad que estaba un poco lejano, pero la jugada al final hay que engañar, entonces la ha hecho perfecto, porque a mí sinceramente me parecía que iba a tirar, ¿no? Entonces, bueno, jugada ensayada complicada, porque al final un balón en el área siempre es complicado, tienes que hacerlo muy preciso y siempre tienes que tener un poquito de suerte. Vamos a ver. El centro, primer palo de Edgar, saque de esquina, uno más. No, no, de portería, finalmente dice el colegiado. Parece que indicaba la posición de saque de esquina, pues no, saque de portería para el Unión Adarbe en este minuto 21. Donde estamos disfrutando aquí en Real Madrid Televisión del campeón de la primera división autonómica del grupo primero, el Real Madrid. Lo ha conseguido además con unas jornadas de antelación el equipo de Roberto Rodríguez. Bonito gesto también el de la Unión Adarbe con ese pasillo al principio del encuentro del partido, también digno de aplaudir, Palen. No, no, por supuesto, o sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta y como dices es, bueno, pues digno de mencionar y de aplaudir. De momento, Julio, minuto 21, es verdad que el Real Madrid ha empezado muy muy fuerte, sigue igual, pero es verdad que al final el Adarbe, bueno, pues se ha puesto un poco de tierra de por medio con alguna contra. Fíjate ahí atrás con muchísimos futbolistas, bueno, pues de momento, buen partido también del Real Madrid. Bien, el centro David Jiménez, arriba, afuera, la tuvo de nuevo el Real Madrid, la tuvo David Jiménez que se incorporó al ataque del centro desde la izquierda de Erick, el lateral por ese costado. Centro para el lateral derecho que se incorporó también al ataque, el disparo con la pierna izquierda, se le marchó por encima del traveseño Palen. Una más para el equipo de Roberto Rodríguez. Bueno, pues una más, yo creo que van como cuatro o cinco ocasiones ya. Al final el Adarbe, fíjate, con cuatro futbolistas, una buena presión ahí con falta, pero cuatro para cuatro, Julio. Al final el Adarbe aprieta bastante, lo único que al final deja mucho hueco entre líneas y un pase entre líneas filtrado, pues se para prácticamente a cuatro futbolistas del resto, ¿no? De la defensa prácticamente, tú ves ahí, bueno, pues puede que el Adarbe pues tenga, bueno, pues ahí mucho, mucho peligro sobre todo para el Real Madrid en las contras. De momento, repliegan rápido, minuto 23, las piernas responden, están fuertes físicamente. Vamos a ver a lo largo del partido, que también lo decimos mucho, Julio, si el resultado es así, pues a ver cuánto aguanta, ¿no? El dominio del Real Madrid, las contras, el subir, el bajar, al final el físico se nota. Saliendo desde atrás, superó el Ecuador de esta primera parte, seguimos buscando los goles, seguimos buscando la llave para abrir el cofre en forma de gol. Cuando en el círculo central, Manu Serrano cruzando esa divisora de los dos campos, buscando la izquierda, encontrando a Samu Expósito, filtra el balón. Bueno para César, demasiado largo, no puede llegar el de Soria, saque de portería para el Unión Adarbe. Lo intentó con ese balón filtrado, directo, ahora por mediación de Samu Expósito, sobre la de, sobre la ruptura, sobre el desmarque del 8 de César Paracios, del de Soria. Cuando desde atrás, de nuevo el Unión Adarbe, andando arriba el esférico, mete la cabeza David Jiménez, prolonga de nuevo César, César, para que sea Mario Martín el que ponga calma, el que ponga paciencia, sentido a la jugada. Cuando desde atrás, entregando el balón a Edgar, teniendo para el portero, que también juega, eso es, juega Bruno Iribarne, el de Almería. Cortito, el míster también del Unión Adarbe, como le pide una presión mayor a los delanteros del conjunto. Ha salido bien ahora, por mediación de Edgar, Edgar retrasando, buscando por dentro, ahora Mario pudo haber faltas y a César, falta sobre César. Es verdad que le encimó bien, pero le hizo falta, le hizo falta Clara, estuvo rápido también, los futbolistas, bueno Iñigo en este caso, los futbolistas de la Adarbe, que como decimos, la presión la hace con bastante intensidad. Pero sí que es verdad que en este caso, bueno, pues fue con, bueno, pues con bastante agresividad y al final le hizo, le hizo daño. Pírculo central de nuevo Mario Martín, Mario Martín, zona de tres cuartos, Borja, el gran canario, ya con una temperatura en Madrid muy cercana a lo que suele hacer en las islas, así que le será, le resultará familiar al bueno de Borja, Palen. Allá al suelo, ahora Abraham Nobrega y protestaba, protestaba el jugador, el futbolista. Pero mira, se levanta rápido. Reiniciar la presión, eso es. Cruzando Borja, Borja que gana el esférico, no, dice el colegiado que terminó saliendo por la línea lateral de manera completa ese balón, por lo tanto saque de banda para el Unión Adarbe. La que de banda que pondrá en movimiento Lalo, viene a recibir Íñigo, Íñigo que controla, devolviendo para Lalo, Lalo jugando en largo, a puntito de recuperar César con el exterior, Íñigo, Íñigo para que sea Diego, Diego para Lalo, cuidado, a pura línea de fondo, va bien el centro, que vuela en la frontal, espera a Íñigo el disparo, se le marcha desviado. Lo intentó desde esa posición con mucho peligro las salidas del Unión Adarbe. Fíjate la jugada por banda, buen centro. Y bueno, estaban seis futbolistas, al final, como decimos, las contras del Unión Adarbe son con muchos futbolistas. Otra cosa es que luego dejen algún hueco entre líneas, que sí que es verdad que luego tienen fuerza, tienen todavía resistencia para bajar, pero bueno, pues las contras las hacen con bastante, a esto me refiero, hay mucho hueco entre líneas. Bien, Borja abriendo hacia el perfil izquierdo, donde aparece Samu, Samu Espósito que va a encarar el 1-2, la croqueta, se mete dentro, la pone, la ha buscado Abraham, que se estaba relamiendo en el punto de penalti. Y qué jugada de Samu Espósito. Maravillosa el 1-2, para marcharse sobre la misma línea de fondo, Palen. Bueno, vamos a ver el córner, uno más, con jugada ensayada. Muchas jugadas de peligro, muchas jugadas de contra. Y vamos a ver, el laboratorio de Roberto Rodríguez, que la pone en el primer palo, Edgar la buscaba, tocó en el defensor el último, eso es, saque de esquina de nuevo para el Real Madrid, 28, buscando el primero, el conjunto de Roberto Rodríguez, intentando encontrar ese primer tanto, el Real Madrid, el campeón de la primera división autonómica, el cuarto campeón ya, esta temporada de la fábrica. Vamos a ello, saque de banda, saque de esquina, perdón, la mano arriba, marca la jugada, el remate que no llega de Mario, metió los puños, el portero, el guardameta, saque de banda ahora desde el otro costado, ahora sí es de banda para el Real Madrid. Ya se juega en el Martín Carpena, en Málaga, el tercer cuarto del partido que enfrenta al Unicaja y al Real Madrid, donde sigue ganando el Real Madrid, 42-49, llevamos dos minutitos del tercer cuarto, y los locales que apuran las opciones que les quedan para meterse en los play-offs, recordamos, tienen que ganar al Real Madrid, un Real Madrid que llega después de haber vencido en todos y cada uno de sus partidos a domicilio esta temporada, Darío, de momento nuestro equipo con pequeñas subidas, bajadas, pero manteniendo un tono que nos permite de momento llevar todo el partido por delante en el marcador. Sí, el equipo está manteniendo esa velocidad de crucero que ha exhibido en la ACB durante toda la temporada, no parece realmente que el equipo rival pueda hacerle sombra, los intentos de remontada no se concretan, yo creo que el Unicaja, bueno, creo que es un equipo que verdaderamente necesita a toda costa esta victoria, y no da la sensación de que tenga las herramientas necesarias o los recursos ahora mismo para vencer al Madrid. Un Real Madrid que ha cimentado su ventaja en el marcador gracias a los triples, es 8 y llevamos ya para coger esta distancia de momento de 7 puntos, quedan 8 minutos para llegar al final del tercer cuarto, sigue ganando el líder en Málaga. Pero sí que, bueno, superioridad del Real Madrid, me está gustando el Adalbe porque no ha perdido la cara en estos primeros 30 minutos, y es muy complicado aquí en Valdeebas, bueno, pues competir contra el campeón, contra el juvenil C, y bueno, hemos visto alguna jugada por banda, bueno, pues bien, la verdad que el Adalbe, pues digno competidor, y bueno, no me extraña que sea segundo, ¿no?, en la liga. Balón por la derecha, sale el Unión Adalbe, primera media hora cumplida ya de partido, balón de Márquez, intentaba poner ese balón a la frontal del área, sale Borja, cae al suelo, pudo haber falta, dice el colegiado que no, se precipita, guarda el Unión Adalbe, y vamos a ver, hay un futbolista ahora tendido en el rectángulo del juego, se encontró Nazo con Borja Alonso. Lo repetía la acción, se encontró Nazo, el golpe es duro abajo, ¿eh, Palen? Se puede hacer, sí, daño, vamos a ver, bueno, menos mal, que muchas veces te quedas ahí, te quedas con la incertidumbre cuando los futbolistas salen en el suelo, porque no sabes si, mira, fíjate cómo te lleva la rodilla, Julio, no sé si es caucho o es una herida. Conseguimos desde esta posición llegar a verlo, pero bueno, parece que consigue andar por su propio pie, que es lo importante, Palen, tanto él como Borja Alonso, ese encontronazo que fue más el choque duro, Palen, que ningún tipo de torcedura. Sí, sí, por eso digo que muchas veces como no estás ahí, te quedas así mirando y a la expectativa que se mueva, que hagas un gesto y en este caso, bueno, pues mira, el futbolista se ha puesto, se ha sentado y luego, yo creo que es una herida, ¿no? Vamos a ver. Eso parecía, jugando Manu, viene a recibir, incrustándose entre la pareja de centrales, ahora Mario Martín, Mario, entre línea, recibe PC, descargando de cara para César, César, que buen balón, ahora para Abraham, Abraham en zona de creación, en la zona donde aparecen los genios, en la zona donde se fragua, donde se genera todo el fútbol de ataque del Real Madrid, está PC, PC para César, César para PC, pudo haber falta, sí, la falta sobre David Pezellín, que le trastabillaron por detrás, la falta es clara y la falta que creo que se la va a pedir David Pezellín, Palen. Pues, coge el balón, sí, 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 es que la tenía, claro, la tenía Abraham y pero es turdo. Había hecho el gesto David Pezellín de que esta, por lo menos esta, Palen, iba a ser para él. 3, 4, 5, 6, 7 pasitos, 8 más, 9, ahí coloca el colegiado la barrera, una barrera ahora con bastantes futbolistas, una barrera numerosa que ha colocado el portero, hasta 4 futbolistas de la Unión, a Darbe a la que se une también, por cierto, un jugador del Real Madrid va a ser el sevillano, va a ser David Pezellín, vamos a ver el colegiado. Sí, yo creo que ha ido a observar que la herida no sangraba. Claro, es que era, pues fíjate que parecía final caucho porque era demasiado grande y, bueno, pues al final es herida, es cierto que aquí, bueno, al final lleva artificial, pues quema y es lógico. Vamos a ver la falta, Palen, que es peligrosa, la falta es bonita, la falta es deliciosa. El 10 y el 9 al remate, que dos bonitos números, pero va a ser el 9, va a ser David Pezellín, va a ser uno de los goladores, va a ser el sevillano, 4 futbolistas en la barrera, dando saltitos, intentando hacerse grande, David Pezellín, tiene que superar la barrera, viene el sevillano, viene Pezellín, se marcha por encima del travesaño, le pegó con el alma David Pezellín, se perdió por encima del larguero, ocasión una más para el Real Madrid. Bueno, una ocasión más, como dices, buen lanzamiento, me ha parecido buen lanzamiento porque al final ha solventado la barrera, quería golpear al, digamos, al palo donde estaba el portero, pero claro, para meter gol y para pillarle de alguna manera, bueno, para sorprenderle, tienes que pegarle fuerte al balón, se fue un poquito alto, pero la intención era buenísima. Uy, qué movimiento la de Borja, Borja Alonso, Borja Alonso, inventando a ver hacer la parte derecha para David, David que la pone, buena bola, buena bola, rechazada de la frontera para César, César que no controla, despeja la defensa del Unión, Adarbe, no quiere ningún tipo de balón suelto por esa zona del campo, Edgar que vuelve a recuperar, por la derecha, ataca el Real Madrid, ataca David Jiménez, mete el cuerpo de nuevo a Borja, que está con la flechita para arriba, que está inventando el 7, que lo está haciendo bien el Gran Canario, viene Manu, Manu Serrano buscando el balón a la espalda, mete la cabeza, el rechace, queda suelto, lo recoge Abraham Nobrega, Abraham girando sobre sí mismo, quería marcharse, quería inventar, ahora sobre la zona zurda del ataque madridista, buena anticipación de Eric, Eric para David, David para Eric, de nuevo David, David que puede llegar, David se lanza a Pablo, en dos tiempos bloca ese balón, buena jugada del conjunto de Roberto Rodríguez, se ha podido hacer daño a David Jiménez. Vamos a ver, vamos. Se ha hecho daño en, quizá en la caída, se ha podido hacer un poquito de daño, pero bueno, el portero ha salido muy bien, muy valiente, Pablo, y no ha sido nada, lo único que luego las caídas, como decimos, buf, como ha entrado Borja también, o sea, ha entrado, creo que bien, es verdad que se ha hecho daño a Alberto, pero, bueno, han entrado los dos muy fuerte, muy competitivos los dos, los dos equipos, buen partido, estamos viendo, vamos a ver que no se haya hecho daño, evidentemente, Alberto, pero estamos viendo, sí, pero estamos viendo buen partido, eh. Muy buen partido, Palen, sí, muy disputado, con ocasiones para ambos conjuntos, este partido, si lo tenemos que llevar a una eliminatoria, podría ser la final, posiblemente de la categoría. No, no, totalmente. Primero contra segundo, campeón contra subcampeón, además, demostrando el 1 y 1 de Arbe, por qué está de esta manera en la clasificación, y por qué tan solo Palen ha perdido un partido, eh. Tan solo el 1 y 1 de Arbe ha perdido un partido, el Real Madrid que lleva pleno de victorias, 15 de 15, el 1 y 1 de Arbe por su parte, 15 partidos, 9 victorias, 5 empates, y tan solo una derrota, es decir, un equipo rocoso, un equipo muy difícil de batir. De hecho, mirando los números, que ahora mismo me estaba fijando en los números del 1 y 1 de Arbe, es un equipo que ha recibido, Palen, 12 goles en contra, estamos hablando de una media de menos de un gol por partido. Es que son números muy, muy buenos, eh. David Jiménez. Uy, que centrito. El centrito. Me gustaba, me gustaba el centro, es verdad que... No le cogió la rosca. Pero el centro, esos centros son peligrosísimos. Si hubiese entrado, eh, en este caso, bueno, creo que entraba, podía entrar, eh... Bueno, Espósito se quedó un poquito atrás, pero fíjate, si hubiese visto un poquito el centro, es que, vamos, estás prácticamente a un metrito de la portería, y para el portero eso es complicadísimo. Esos centros me gustan por eso, porque pones en jaque prácticamente al portero, que si sale, se la puede comer, si no sale, y evidentemente hay un futbolista del equipo contrario, pues se enfrenta directamente al balón y puede ser una ocasión buenísima de gol. Saliendo desde atrás, el balón que lo tiene ahora de nuevo Samu, Samu buscaba en la frontal del área, Abraham Nobrega con todo, intentando recuperar a Alberto, ese balón lo consigue Edgar, Edgar por la izquierda, uf, como se ha lanzado ahora Márquez al suelo, también cuidado que ha podido tocar también en Edgar, esa entrada yo creo que debería haber sido falta, Palen, más por juego peligroso, ¿no?, quizá. Sí, bueno, al final es verdad que ha habido dos ocasiones seguidas bastante duras. Entendido en el rectángulo de juego, si paras la primera, la segunda te la evitas, Palen, por eso te lo decía. Sí, 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 tienes razón, y además que está pidiendo asistencia el árbitro, aquí fíjate cómo entra, es verdad que no le toca, pero, hombre, esto ya es falta, está claro, así de en directo no lo había visto tan, como ha sido tan rápida, no lo había visto tan claro, pero bueno, aquí sí que es falta, es normal, y bueno, los dos equipos están entrando con todo, es que como dices, es como una final, ¿no?, es primero contra segundo, fíjate en lo que hemos dicho al principio, que pese a que el Real Madrid sea campeón, que hay que seguir compitiendo, y vaya si lo están haciendo, están compitiendo al máximo nivel, nivel, tanto un equipo como otro, luego dentro de las posibilidades de cada uno, evidentemente, del juego, de que quizá, pues lógicamente el Real Madrid esté creando más y tenga más dominio de balón, pero ojo, el Adarbe, atrás está fuerte, está saliendo a la contra, sin peligro, eso es cierto, al final no han tirado a portería o han llegado poco, pero bueno, es un equipo correoso, y es un equipo rocoso, que estamos viendo cosas muy interesantes. Balón desde atrás, el esférico que lo tenía el Real Madrid, cuando paró, decidió parar, para preocuparse por el estado físico del futbolista del Real Madrid, el colegiado, vamos a ver si consigue recuperarse del todo, si lo vemos correr, trotar, y estar en perfectas condiciones, que es lo importante alguno de Edgar. Todo esto atrás, el portero, ahora sí, a su ok, el colegiado, a mandar arriba, el esférico Bruno Iribarne, almeriense, control orientado de Borja, despeja la defensa, entrando en el minuto 45 para llegar al final, esta primera parte, con 0-0 en el marcador, Paren. Aguantando bien el Adarbe, todo, fíjate, ahora, prácticamente dos líneas de presión, sí que es verdad, lo que me está gustando también del Adarbe, Julio, es la comunicación que se están teniendo entre ellos, el aprieta, quédate, vamos, animando, bueno, pues, se nota la ilusión y las ganas de jugar aquí en Valdeebas, ante el Real Madrid, están ahora embotellados, ellos, lógicamente, quieren aguantar este resultado para poder, bueno, pues, competir y salir con ganas en la segunda parte, pero bueno, el Real Madrid tiene que tener paciencia, lo está haciendo muy, muy bien, estamos viendo detalles de equipo y detalles individuales muy buenos, fíjate. Ahí está Mario, Mario para PC, PC en la frontal, tocando con el exterior, de nuevo para Mario, Mario se quedó el balón atrás, puede salir, peligro, 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 ojo que sale el Unión Adarbe por la banda derecha, qué rápido, Eric, que rápido, Eric. Sí, muy, muy bien. Que cayó al suelo, también, cabezazo, va a recogerlo David Jiménez, David Jiménez para Abraham, que tira el balón fuera, porque sigue tendido en el rectángulo de juego, Eric Palen. Sí, vamos a ver, esperemos que no se haya hecho, que no se haya hecho mucho daño, vamos a ver. Va el colegiado, va el árbitro también a preocuparse por el estado físico del futbolista del Real Madrid, también Manu, dice que entra en las asistencias, pues, ojo. A ver la acción. Uy, se ha torcido, se ha torcido el pie, el tobillo. Qué mal gesto, eh, qué mal gesto. No me gusta nada, Palen, lo siento, no me gusta nada. Es que, qué gesto ha hecho, lo que ha hecho, se ha torcido el tobillo, eso es evidente, se ha torcido el tobillo. 2.25 para que se acabe el tercer cuarto en el Martín Carpena de Málaga, donde sigue ganando el Real Madrid, 56-67, a un cerriba para el equipo dirigido por Pablo Lasso, ahora mismo tiempo muerto en cancha. Pablo Lasso dando instrucciones a nuestros jugadores para intentar mantener esta ventaja que nos permitiría, recordamos, terminar la fase regular del ACB invictos a domicilio. Lo 18 de 18 sería para nuestro equipo Darío, que siga demostrando una solidez clave para mantener una ventaja con la que nos hemos hecho en la primera jugada del partido y ahora mismo seguimos por delante en el marcador. Sí, sin tener que hacer grandes alardes, como quizás al principio con esos triplazos que estuvo metiendo JC Carroll, ahora estamos haciendo nuestro juego con paciencia, buscando buenas oportunidades, quizás destacaría un poquito la figura de Nicola Provitola, que está jugando un partido espectacular por porcentajes, por acierto, pocas pérdidas de balón, está valorando mucho, 7 asistencias si no me equivoco, números realmente reseñables, ha tomado un poquito el testigo de JC Carroll. Eso es, 19 de valoración para el base argentino del Real Madrid con 10 puntos y las 7 asistencias que apuntaba perfectamente Darío Quesada y que de momento lideran al Real Madrid, se va a reanudar y al juego, recordamos, quedan 2'25", ganamos por 11 en Málaga. Bueno, pero ha golpeado ya con su pierna izquierda, ha girado el tobillo y no ha pasado nada. Ahí ya sí que te puedo decir que, bueno, que digamos algo grave no es. Pues es lo importante. Eso es lo importante, que igual un aguincillo y se tenga que salir, pero ya con ese giro que ha hecho de tobillo al golpear el balón y no ha notado nada, porque al final un gesto vale más que cualquier otra cosa, ¿no? No lo hemos visto ningún gesto muy raro, ni aparentemente raro, pues fenomenal. Y mira, claro, también ha ido hacia atrás el bueno de Eric, que ha jugado también de forma lateral esos pasitos, que aparte que ya está aparentemente recuperado sin ningún signo de cogera ni de ninguna molestia, por lo tanto es lo más importante, Palen, todos los futbolistas en el campo estén bien, estén sanos, y puedan hacernos disfrutar como disfrutan ellos con el fútbol. Balón arriba, Bram, metiendo la cabeza, la quería ganar para el desmarque de David Pezellín. Pezellín saliendo desde la cueva, ahora el Unión Aderbe con ese balón en largo. Círculo central de David Pezellín con todo para ganar el esférico. Está muy expósito, pegando atrás para Eric, que ahí se probaba yo creo también un poquito con ese gesto Palen de mover el balón también por encima, moviendo un poquito la pierna, para ver si estaba del todo recuperado. Sí, hombre, lógicamente que no es ya dentro del campo, y como dentro del campo ya estoy bien, se tiene que probar. Es verdad que lo que hemos visto justamente sale al campo y le dan el balón, ¿no? Entonces hemos podido ver, bueno, pues se pase ese gesto, ese gesto con el tobillo, pero es normal que de alguna manera pueda seguir tanteándose un poco a ver qué tal está el momento, y afortunadamente está todo bien. Saque de banda para el Real Madrid, supera ya el 45, ¿cuánto crees que va a añadir Palen? Pues a ver, ha habido al final entre algún futbolista de la Darbe y algún futbolista también del Madrid, pues yo creo que dos minutos puede, dos o tres minutos, porque es que ha habido bastantes interrupciones. Ahora el grito también del futbolista del Real Madrid, que pueden incluso haberle pisado. Yo creo que la han pisado, efectivamente. Sí, yo creo que la han pisado en la cabeza ahora los futbolistas de manera completamente involuntaria. Totalmente involuntaria, pero sí que es cierto que la han podido pisar. Se levanta Borja, yo creo que ha sido aquí. A ver, no. Le dan, le dan, no es un pisotón, cae encima de la cabeza. Sigo pensando, vamos, estoy seguro que ha sido involuntario también, porque además tenía Borja tres futbolistas y bueno, no ha pasado mucho más. Pues como te digo, yo creo que dos o tres minutos tampoco haría falta mucho más, porque el juego ha sido muy dinámico. Es verdad que ha habido algún parón por alguna asistencia, pero bueno, no creo que sea necesario. Vamos a verlo. De todas maneras, ya sabes, Julio, que esto no es algo que se me dé excesivamente bien. Y que luego cada árbitro pues tiene sus reglas, ¿no? Yo creo que pese al marcador, aunque se vaya ganando por mucho, perdiendo, empate, van a descontar siempre lo mismo, ¿no? Entonces no te podría decir mucho más. Dos minutos ya, vamos a por el tercero, a ver. Venga, David Pecillín armando la jugada, puede ser la última, qué balón, qué balón para Borja. Borja en la frontal, Borja le puede pegar, le pega, Borja, la mano arriba para evitar el disparo de Borja, para evitar la internada por el carril del 10, la bicicleta caracoleo, le pegó con la pierna derecha, buena mano arriba de Pablo para evitar el primero del partido, Palen. Bueno, pues otro más, otra ocasión más, Borja que está muy participativo, muy bien, muy dinámico. Y bueno, le faltó un poquito quizá de enviar el balón a un ladito, esto se dice de fuera siempre, los entendidos, pero sí que es verdad que la jugada ha sido muy buena y luego al final el portero también ha sacado Pablo ahí la manopla fenomenal. ¡Ah, qué deportería! A ver dónde está atrás, jugando la unión a Darby, ya tres, por encima del tiempo reglamentario en esta primera parte, mirando el árbitro su cronómetro en este preciso instante, vamos a ver si deja una jugada más, pues no. Hasta aquí, final de la primera parte, 0-0, nos vamos al descanso y enseguida volvemos con la segunda parte. Número 5 de la Ciudad Real Madrid, donde estamos esperando a los futbolistas, a los 22 protagonistas de este gran partido que estamos viendo en una primera parte, ya con 0-0, nos hemos ido al descanso, iba a decir una primera parte en la que ha habido de todo el Real Madrid que salió con un inicio realmente arrollador, que parecía que era cuestión de minutos el gol del equipo de Roberto Rodríguez, ese primer gol. Sin embargo, no llegó el gol, la unión a Darby que se fue asentando poco a poco en el campo, que poco a poco también fue adelantando líneas, que fue teniendo posesión de balón, también ocasiones, no diría claras, no me atrevería a decir claras, pero sí que es verdad, aproximaciones al área de la portería que defiende Bruno, por lo tanto estamos viviendo un partido entre el campeón y el que por ahora es el segundo de la clasificación, un gran partido aquí en el campo número 5. Miguel Palencia, muy buenas de nuevo. Muy buenas Julio. Qué bueno, vamos a ver qué nos depara en esta segunda parte con ese guión de la primera que hemos comentado, que estaba comentando, tan diferente en los minutos que ha tenido lugar. Sí, bueno, pues un partido que sí que es verdad que hemos visto unos primeros 20 minutos bastante bueno del Real Madrid y en general también de la Darby, luego es verdad que ha habido mucho parón, bueno, por lesiones, muchas faltas, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final el partido está muy competido, los dos rivales lo están dando todo, falta la guinda que es el gol sobre todo y como estamos diciendo del Real Madrid que es el que está dominando y el que está llegando con más asiduidad a la portería rival, pero en conjunto general un partido bastante interesante, bastante divertido y bueno, pues yo creo que va a ser muy similar a esta segunda parte porque con un resultado de 0-0 el equipo rival va a seguir motivado, no va a perder la cara al partido y el Real Madrid evidentemente va a salir como siempre con ese aspecto dominador y agresivo en intensidad con balón y sin balón y esperemos ver goles, efectivamente, que al final es la salsa del fútbol. Pues ya están los 22 en el rectángulo de juego, el Real Madrid que atacará de derecha a izquierda, ahora vemos si hay cambios en los dos conjuntos, arranca la segunda parte, mueve el Unión Adarbe, balón arriba buscando la parte derecha, mete la cabeza el futbolista del Unión Adarbe, la manda directamente a las manos de Bruno. Yo no veo ningún cambio en ninguno de los dos equipos, Palen. No, yo creo que tampoco, que de momento no va a haber ningún cambio. La manda arriba buscando por la parte izquierda a Samu, expósito que luchaba ese balón, la manda arriba de nuevo Eric, mete la pierna, la quería ganar César Palacios, lo consigue el de Soria, viene César, César tocando de primeras para Bran, hacia la derecha, para Borja, Borja desdoble David Jiménez, va a recibir el dos, viene David Jiménez dentro de la LP a David, el rechace queda suelto, lo envía a correr, empieza como empezó la primera parte, Palen, ataca el Real Madrid. Bueno, pues fíjate cómo ha empezado, prácticamente muy similar a la primera parte, con los primeros cinco o seis minutos, con tres, cuatro llegadas, y bueno, en este primer minuto, pues ya llevamos una. Balón desde la parte derecha, sacará de esquina el Real Madrid, la va a poner en movimiento con vuelo, busca Borja, le llega en el segundo palo a César, César que protege, que se quería meter dentro del área, el jugador del Real Madrid, despejó la unión a Darby, que puede montar el contragolpe, cuidado que cierra, solo Manu, era un uno contra dos, consiguió despejar el defensa del Real Madrid, sale por Ernesto, Ernesto que la manda en largo, invirtiendo el juego, derecha e izquierda, para la carrera, por ese costado de la Lola, lo que encara Edgar, Edgar con el taco, sale ese balón, dice el colegiado, sacará desde la banda la unión a Darby. Es otra vez como empieza, Pal, en el partido. Sí, 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 yo ya te digo que están también, bueno, pues muy motivados, están con muchísimas ganas, y bueno, pues como ha acabado la segunda parte, con alguna llegada también de la Darby, sin peligro, aparente, pero bueno, pues al final, siempre que te acercas al área, tienes que estar muy atento por lo que pueda pasar. Pues la va a colgar directamente desde el saque banda, primer palo, Ernesto que prolonga, cuidado, el disparo, el remate, con la cabeza que se marcha, de nuevo desviado, pero fíjate, fíjate en una de estas, se acercan, no con mucho peligro, pero es cierto que en una de estas puede llegar el gol. Por supuesto, al final esto, Julio, es fútbol, y cuántas veces hemos visto un partido que está dominado, que se ha llegado muchísimas veces, y el equipo rival, bueno, pues llega a muy poquitas, pero en una de esas, pues te mete el gol, y luego es muy complicado remar, porque has hecho un trabajo duro, porque has hecho un trabajo físico también muy exigente, y porque al final a nivel mental, bueno, pues también te puede afectar, que no es el caso, porque de momento sigue el resultado igual, pero sí que es verdad que, bueno, que el Real Madrid tiene que meter uno para su tranquilidad, y que a partir de ahí estoy seguro que va a ir a más. Uy, qué bien, Borja, 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 que pone el centro, Pez, el remate, córner, córner a favor del Real Madrid, qué jugada, cómo paró, cómo se marchaba un amado, otro de Borja, fíjate cómo amada, y los dos, dan el saltito, los dos futbolistas, el remate de Pez, que se encontró con el defensor, saque de esquina de nuevo, a favor del Real Madrid, la tiene desde la esquina, la va a poner el capitán de la nave, del equipo campeón de la primera división autonómica, cuidado que hay un jugador, ojo, en el rectángulo del juego, es el jugador que intercepta el remate de cabeza de Pez. Y vamos a ver, pues fíjate qué partido estamos viendo, cuánto, bueno, cuánto parón. Mucho parón al final de la primera parte, lo estábamos comentando antes también Miguel Palencia, que empezó muy vivo, pero a partir del minuto, sobre todo 30 más o menos del primer acto, de la primera mitad, sí que es verdad que empezaron a sucederse, alguna acción ahí que impedió que el partido siguiese con el mismo ritmo de la primera parte, de esos primeros 30 minutos. Vamos a ver si consigue el Real Madrid seguir con ese ritmo, con ese vértigo, con ese buen hacer el equipo de Roberto Rodríguez, buscando el primero, minuto 49, 4 de la segunda, la va a poner de nuevo desde la banda derecha, va a ser David Jiménez, el que cuelgue ese balón la va a poner, la pone Rasita, balón para Mario, la jugada ensayada, Mario, Ahí lo tienes. ¡Gol! ¡Gol de Mario! El laboratorio de Roberto Rodríguez, que dio sus frutos, la puso atrás David, llegó desde atrás, llegó el 6, llegó Mario Martín, que lo celebra con rabia, lo celebra con ganas Mario, marca, se adelanta el primero para el Real Madrid, para el equipo de Roberto Rodríguez, lo marca Mario, minuto 50, 1-0 Palen. Bueno, estábamos diciendo que tenía que venir el gol del Real Madrid, porque la darbe, efectivamente, fíjate además, cuatro futbolistas, fíjate cómo salen, o sea que ellos lo tienen claro, van a ir al ataque, van a ir a por todas, y que el Real Madrid tenía que meter un gol, simplemente por esa tranquilidad, por ese pozo en el partido, por fluir un poquito más, porque al final siempre y cuando, siempre que vas 0-0, pese a que estés jugando mejor, bueno, pues te cabe esa duda. Yo creo que a partir de ahora, Julio, vamos a ver más goles del Real Madrid, porque se van a soltar más, porque al final siempre pasa, pasan cosas parecidas en este aspecto. Vamos a ver la jugada. Le abre el partido, viene Borja, Borja cae, le queda el rechace para David, David la pone en el segundo, Palo no puede llegar finalmente, César Palacio, saque de portería para la Unión a Darbe, parece que se abre esto, parece que se abre, ahora, evidentemente, es lo que estabas comentando, Palen, ellos tienen que dar un pasito arriba, ellos tienen que proponer un poquito más la Unión a Darbe, y va a dejar más espacio en la espalda de la defensa, Palen. No, seguro, seguro. Al final, ellos ya estaban dejando bastantes huecos en el medio, lo que pasa que no estábamos teniendo suerte de cara a portería, en este caso ya ha llegado, y al final la confianza del equipo se va a ampliar, y vamos a tener más ocasiones, y se van a ver más goles, seguro. Por la derecha, David Jiménez, se ha adelantado, abierto la lata, se rompió el resultado Gafas, balón a la izquierda, buscando a Samu Expósito, no hay fuera de juego, se mete dentro de la bicicleta, Caracolea le puede pegar, mete el centro, la busca Brabara, aunque consigue rematar, dice el colegiado, que ese balón es de portería, minuto 52, 1-0, sigue valiendo el gol, hace apenas dos minutos, de Mario Martín, desde ese saque de esquina, jugando en la Unión a Darbe, rasito, raseando, ese balón por Íñigo, Íñigo que la metía hacia la banda izquierda, tocó el último en César Palacios, saque de banda, para el equipo, dirigido por David Álvarez, que no es el nuestro, Miguel Palencia, que nadie se equivoque, balón para Edgar, Edgar tocando con el exterior, viene a recibir ahora en el círculo central, aparece, Samu Expósito, retrasando la bola para Manu Serrano, que a su vez juega con el portero, que juega con Bruno, Bruno viene a recibir de nuevo Samu, Samu que quiera sobre sí mismo, 180 grados, jugando, entregando ese balón, para que suba la bola Edgar, Edgar hacia la derecha, para el lateral, para que sea David Jiménez, David Jiménez con Bruno, que fíjate dónde está Bruno, prácticamente como un libre más, peina, prolonga, a puntito de pasar ese balón, para David Pecín, contundente, la defensa en el despeje, Edgar queda suelto ese balón, ahora con un poquito de fortuna, Palen consigue recuperar el Real Madrid, que vuelve a la carga, Samu Expósito, que gira buscando a Borja, Borja, que no consigue finalmente, atrapar ese balón, ahora es un toma, y Daka lo intentaba, el unión a dar, ve, mete el cuerpo, Manu Serrano, dice el colegiado, que siga rodando, que siga el espectáculo, que siga el fútbol de cantera, aquí en Real Madrid Televisión, balón para el goleador, balón para Mario, despeja la defensa, la caza en el círculo, quedan dos minutos y cuarenta y cinco segundos, para que se acabe el encuentro en Málaga, ahora mismo, forzando, una muy buena racha, el Unicaja, que les pone a tan solo tres puntos, cuando faltan dos minutos y cuarenta y un segundos, lo que obliga a Pablo Lasso, a pedir tiempo muerto en cancha, porque Darío, ellos están apurando la última opción, estaban a once puntos, apenas hace tres minutos, y han conseguido lograr una gran racha, para meterse en el partido, y estar a tres puntos, cuando faltan dos minutos y cuarenta y un segundos. Sí, el acierto desde fuera, fundamentalmente, es tal y como tú lo contabas, hace dos minutos estaban a once, daba la sensación de que no había ninguna posibilidad, es cierto que ellos se lo juegan todo, todas sus opciones por llegar al playoff, están aquí, entonces es darlo todo, o finalizar la temporada, y claro, esa motivación extra, yo creo que, a la que están apelando, este triple quizás, haya sido un poco el más, la canasta más importante del partido, para ellos, y bueno, a ver qué propone ahora Pablo Lasso, imagino que propondrá, una salida de presión, porque ellos van a estar obligados, a intentar conseguir el balón, rápidamente, si quieren tener, suficientes posesiones, para darle la vuelta al resultado, y bueno, pues nos, tenemos un final interesante por delante. Parcial de 10-2, para los malagueños, y justo lo que tú comentabas, nos enseñaban a Pablo Lasso, hablando con sus jugadores, utilizando a Alberto Valdillaní, con la provítola, para intentar salvar, esa primera presión, que va a intentar el Unicaja, que apura sus opciones, de estar en playoff, recordamos, 2-41, va a sacar ya Sergio Llull, de fondo, para el ataque del Real Madrid, cuando ganamos por 3 puntitos, tiene la bola Sergio Llull, ahora mismo, con Poirier, Abalde, Coser, y la provítola en cancha, dos bases, ha puesto Pablo Lasso, la tiene Fabián Coser, penetra en la zona, busca al triple de Nicola Provítola, no entra el rebote, se lo quedan ellos, posesión para el Unicaja Málaga, 2-20, atacan los malagueños, ganamos por 3 puntos. Y está muy, muy participativo, muy activo, Borja, muy, muy activo, fenomenal, porque está haciendo muy buenas jugadas, sabemos el talento que tiene, pero aparte está compitiendo fenomenal, que eso es lo que, lo que, lo que cuenta, en realidad sabemos el talento, pero luego hay que competir, bueno, que viene aguantado, hay Peze, es un poco más atrás, mira Peze, que pone el pase, pensaba que iba a pitar el árbitro, yo también, yo también, ha estado pillo, ha estado listo, ha estado vivo, David Peze. No, ha estado magnífico, eso, eso es picardía, y eso es intensidad, jugando al fútbol, eso es lo que se necesita, para ser futbolista, y está muy bien un partido que, bueno, pues, que están luchando para, para ello, ¿no?, pese a que sean campeones, parece que se están jugando el campeonato, y eso, y eso es muy bueno, gracias al míster también, seguro que, que les ha dado muy buenos consejos, y lógicamente al futbolista, que está muy motivado, pero esto, es maravilloso, futbolistas que ya han ganado la liga, pero que parece que, que se la están jugando, para mí, si yo no supiese, si yo llego aquí nuevo, o la gente que, a lo mejor no sabe, o no ha seguido, la liga, y no mencionamos nosotros nada, desde un principio, seguro que están pensando, que el Real Madrid se está jugando la liga, ante la Darby, y que la Darby se está jugando la liga, ante el Real Madrid, y eso, al final, a nivel, de visión, para el telespectador, es magnífico, y luego, evidentemente, para nosotros, que estamos aquí dentro, que sabemos, de todo esto, pues, queremos que es esencial, pues, que los chicos, sigan esta dinámica. ¿Qué te parece lo que te voy a decir? A ver, Paren, si estás conmigo. Roberto Rodríguez, a lo mejor, en la previa de este partido, les ha dicho a los futbolistas, hemos ganado la liga, sí, pero vamos a ganar la liga, ganando también al segundo, como si fuera la final. Por supuesto, estoy seguro, y sobre todo, lo que yo también he comentado al principio, más que nada, porque he estado ahí, y al final, voy con un poquito de... Vas con ventaja, voy con ventaja, porque bueno, en estas categorías, pues, las he jugado, y bueno, exactamente esta no, pero al final, fui directamente al B, pero bueno, da lo mismo, al final hice, lo hace mucho futbolista, al final haces tres años de juvenil, porque repites el juvenil A, pero sí que es verdad, que da lo mismo, cuando tú eres campeón, que se suele dar, en categorías del Real Madrid, muy a menudo, y te quedan todavía dos o tres jornadas, por competir, lo primero que dicen, tienes que competir, tienes que jugar para ti mismo, porque vas a mejorar, y al final, esto es una carrera de fondo, vamos a ver la jugada. Borja trazando la diagonal, se mete dentro, uno, dos, Borja, 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 borazo de Borja Alonso, qué maravilla el slalom, trazo la diagonal, se marchó de toda la unión a dar, para terminar, con ese balón en el fondo de las mallas, en la frontal, uno, dos, tres, ese movimiento, la pisa, la esconde, la mima, y la manda para adentro, Borja marca el segundo, cuando Borja lo marca el Real Madrid, 2-0. Bueno, espectacular el Real Madrid, y bueno, pues mucho talento, como decimos de Borja, una diagonal perfecta, y luego el pase a la red, como se suele decir también, porque no ha sido un disparo, ha sido un pase a la red, prácticamente la red lo ha controlado, entonces, bueno, golazo, 2-0, que bueno, esto ya pone un poco más de tierra de por medio, más que nada por el trabajo, que está haciendo también el Adarbe, tan sufrido, tan intenso, tan bueno, el 2-0, pues quizás es un, es un jarrón de agua fría, tremendo a la Adarbe, pero yo creo que, que van a seguir igual, porque saben a lo que vienen aquí a Valdebebas, y lo que está claro, que van a seguir compitiendo, porque así está siendo del minuto uno, y bueno, pues es que es un placer, poder ver a un equipo como la Adarbe, aquí en Valdebebas, competir de esta manera, y evidentemente exigen mucho, a los jugadores del Juvenil C, que por ello estamos viendo un grandísimo partido, y muchos detalles, como decimos, a nivel colectivo, y a nivel individual de los chicos, que como estaba diciendo antes, tienen que seguir compitiendo, porque esto para ellos es esencial, a nivel colectivo, pero a nivel individual, porque cada uno quiere seguir subiendo de categoría en la fábrica, y bueno, y para mí subirían todos ahora mismo, porque están a un nivel altísimo, muy muy alto, mira David Pezellín, que quiere el suyo también, viene Pez, se viene en vuelo, al agarrón claro, sobre David Pezellín, es cierto, que ese tipo de acciones, no van a hacer daño, Valen, yo prefiero mil veces parar un ataque, con ese tipo de acciones, con un agarrón, pero también es cierto, también es cierto Miguel Palencia, que fastidia mucho al jugador, que le hacen ese tipo de acciones, fastidia mucho, totalmente de acuerdo, es verdad que Pezellín ha tenido ahí una arrancada, luego se ha parado, porque es la inercia, yo creo que iba con inercia, y ya está, se ha tranquilizado, que eso es fundamental, y no ha pasado absolutamente nada, pero sí que es verdad, que eso, pero es mejor eso que una patada, también te digo, porque una patada ahí, al final, yo que también, he podido ser defensa, pues al final, bueno, pues esos agarrones, también son un poco, por defender también, un poco al futbolista de la darbe, al final son juveniles, están juveniles, de primer año aparte, 16 años, están en periodo de aprendizaje, y bueno, al final lo que no quieres, es que se vaya todo el equipo, Pezellín, que iba con esa intención, entonces, bueno, ya está pasado, y bueno, no creo que llegue a, a mayores peces, yo creo que aparte, está pidiendo disculpas, y ya está, no pasa nada, ha sido la acción esa, Miguel Palencia, pero bueno, esto es lo que tiene, partidos de este calibre, y muy bien, o sea, al final nos mantiene en vilo, 2-0, queda aproximadamente, en 30 minutos, pero nos lo estamos pasando muy bien, partido muy dinámico, muy divertido, y que estamos viviendo muchas cosas, así que se puede sacar, tanto un equipo como el otro, tanto un entrenador como otro, los diferentes clubes, bueno, pues puede sacar conclusiones muy positivas, de este partido, y eso al final, yo creo que es lo importante, como digo, en periodo de formación, que este, esta categoría, todavía estamos, como es lógico, en periodo formativo, de los chicos. Vamos a ver la acción, desde la parte izquierda, la va a poner Manu, va a ser el encargado, de poner, ese balón en movimiento, no es David Jiménez, que la cuelga, primer palo, el remate, que se marcha, desviado de la portería, que defiende Pablo, lo intentó el Real Madrid, a balón parado, lo intentó el equipo, de Roberto Rodríguez, cambios, en las filas del, Real Madrid, vamos a ver, quién son los futbolistas, Donald, van a entrar, Camero, y Álvaro, son los dos. 16 segundos, para que se acabe el encuentro, y ahora mismo, gana el Real Madrid, 90-91, dos tiros libres, favorables a Jacy Carroll, el segundo jugador, con mejor porcentaje, de tiros libres, del ACB, va a ser el encargado, de intentar amarrar, un poquito esta victoria, 95% promedia, Jacy Carroll, de lanzamiento, de tiros libres, Darío, así que si quisiéramos, que uno se jugara, estos tiros libres, evidentemente, sería Jacy Carroll, probablemente, si tuviera que elegir, todos los jugadores del ACB, uno de los, el primero, segundo nombre, para mí, el primero, sería este jugador. El primero, no lo consiga notar, Jacy Carroll, 90-91, 16 segundos, ahora mismo, concentrado, Jacy Carroll, porque puede meter, una canasta clave, porque, les obligaría a ellos, a meter de tres puntos, si quieren ganar, si no, empatarían el encuentro, se dispone a tirar, ya Jacy Carroll, el segundo, si va dentro, hay tiempo muerto, en cancha, solicitado por Katsikaris, el entrenador del Unicaja, 90-92, 16 segundos, ahora mismo, tiene, que preparar, el lanzamiento, de dos puntos, o de tres, a ver lo que eligen ellos, si intentan, forzar la prórroga, o si intentan, llevarse, la victoria, Pablo Lasso, hablando con nuestros jugadores, preparando la jugadora, jugada defensiva, que va a intentar, para que nuestro equipo, amarre la victoria, y consiga así, el pleno, de 18 victorias, en 18 partidos, en esta ACB, con la que conseguiría, algo jamás visto, en la historia de la competición, con este formato, para lograr otro, para ver otro pleno, tenemos que remontarnos, a la temporada, 84-85, cuando el propio Real Madrid, ganó los 14 partidos, a domicilio, que jugó, para llevarse, ese registro, ese pleno absoluto, de victorias, fuera de casa, un Unicaja, que necesita la victoria, para conseguir, meterse en los playoffs, lo haría como, octavo clasificado, así que, nuestro equipo, está a punto, de jugar, esta última posesión, 16 segundos, quedan en Málaga, el balón Manu, y le dijo, en el último momento, que es mío, que no es tuyo, se puso en medio, y la falta, dentro del área, por lo tanto, es clara, es penalti, es que, no hace dos penaltis, no hace un penalti, hace dos, no hace uno, hace dos, eso es, pues desde el punto, de los suspiros, desde los 11 metros, viene el Real Madrid, para marcar el tercer gol, viene el capitán, David Jiménez, que será el encargado, de patear, de golpear, ese balón, desde el punto fatídico, desde los 11 metros, pegará con la pierna derecha, le está diciendo el árbitro, a los jugadores, que no se metan dentro del área, como, marca la regla, la norma, que se coloque, el portero, detrás de la línea, que un pie, siempre tiene que estar, pisando la línea, palen, bueno, bla bla bla, bla bla bla, todo, la normativa, que está comentando el árbitro, va a ser, David Jiménez, el encargado, desde los 11 metros, viene David, el tercer gol, el tercero, para el Real Madrid, el primero, para David González, iba a decir, para David Jiménez, para el capitán, del juvenil C, que la manda, imposible, engañó completamente, al portero, David Jiménez, marca el tercero, el Real Madrid, lo marca David Jiménez, pues, bien lanzado, muy bien lanzado, fíjate, a media altura, con potencia, engañando al portero, pues nada, imposible, bueno, el 3 a 0, que ahora sí que ya, pone mucha más tierra de por medio, a un trabajo, 6 segundos, y 5 décimas, para que acabe el partido, en Málaga, 90-94, gana el Real Madrid, tiempo muerto en cancha, después de que Usman Garuba, haya anotado, los dos tiros libres, que ha lanzado, para dejar el partido, ya prácticamente sentenciado, ahora mismo, se tendría que complicar mucho, con una canasta, muy rápida de ellos, y con una pérdida nuestra, Darío, 6 segundos, 5 décimas, 4 arriba, para el Real Madrid, que ha sabido gestionar, perfectamente, este tramo final del partido. Sí, hay que elogiar, la capacidad de respuesta, de Unicaja, que lo ha estado intentando, durante todo el partido, y ha sido solo, en este tramo final, cuando realmente, se ha acercado, a materializarlo, pero, el Real Madrid, es un equipo, que tiene una experiencia, ya tan grande, con este tipo, de finales de partido, y que la presión, ya no le afecta, de tal manera, después de haberse jugado, todo, fíjate, todos los partidos, de la serie, contra el EF, es complicado, que un equipo, como el Madrid, falle, ya en estas situaciones, cuando realmente, encima, no tiene, un trofeo, grande en juego, y no hay nervios, ni el estrés, de una final, ¿no? Insistía, Pablo, ahora mismo, en el tiempo muerto, no falta, no hacer falta, 90, 94, 6 segundos, 5 décimas, porque, ellos, aunque metan un triple, se quedarían, casi sin tiempo, para robar, y conseguir una segunda canasta, que sí que les daría la victoria, daría. Sí, 6,5 segundos, es muy difícil, sí que, es cierto, que lo hemos visto, en alguna ocasión, en algún partido de baloncesto, pero es una cosa, muy, muy extraña. Pues van a sacar ya ellos de banda, 6 segundos, 5 décimas, 4 arriba para el Real Madrid, saca Jaime Fernández, casi agota los 5 segundos, pisa la línea, la línea, Tim Abromaitis, recupera la bola del Real Madrid, que va a ganar en Málaga, y va a completar el pleno, porque quedan 5 segundos, 8 décimas, bola para el Real Madrid, ganando por 4, Darío, qué gran defensa, casi se comen la bola, casi pierden la bola, por esos 5 segundos, para sacar, hemos defendido muy bien, y gracias a esa defensa, de avalde sobre Abromaitis, han perdido la bola, la recuperamos, con 4 puntos de ventaja, y tan solo, 5 segundos, y 8 décimas, por jugarse. Sí, son solo 7 décimas, las que han pasado, pero claro, el hecho de haber perdido, la posesión de balón, es crucial, me imagino, que ellos todavía, no van a darlo, por perdido, porque, bueno, pues mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Pero, lógicamente, tendrán que hacer una falta, inmediata, prácticamente, incluso sin el balón en juego, lo que es peligroso, porque te juegas, te piten una antideportiva, o intentar un robo de balón, desesperado, y lanzar un triple, que les deje 2, 3 segundos, para volver a hacer lo mismo, de nuevo, es un escenario, complicadísimo, y lo más normal, es que estemos, ante, bueno, pues, el último triunfo, del Real Madrid, en Liga. Eso es, con el que, completaría el pleno, y con el que además, conseguiría, el mejor porcentaje, de victorias, en la historia, del ACB, superando, el 94,1%, de la temporada, 2013-2014, ahora sería el 94,4%, también, del propio Real Madrid, va a sacar ya Sergio Yul, 5 segundos, 8 décimas, 4 arriba, recibe Usman Garuba, le van a hacer falta, pero tardan mucho, quedan, no, van a pitar lucha, pero le corresponde, el balón al Real Madrid, 3 segundos, 3 décimas, la bola, que, ha transcurrido, tras 2 segundos, y que evidentemente, estamos todavía, un poquito más cerca, 3 segundos, 3 décimas, le llega Usman Garuba, para Jace, Carrol, lanzamiento de Carrol, lo anota, se acaba el tiempo, 90-96, gana el Real Madrid, que completa algo histórico, con los 22 puntos, de Jace y Carrol, como máximo anotador, Darío, jamás se había visto esto, un equipo, consigue completar, toda la fase regular, desde el primer, hasta el último partido, fuera de casa, ganando, todos, y cada uno, de los partidos. un mérito, increíble, porque jugar a domicilio, a pesar de las peculiaridades, de este año, bueno, son canchas, que no son las habituales, no conoces bien los aros, no conoces bien, las medidas, son diferentes, en cuanto a la sensación, respecto a las gradas, respecto a los banquillos, y el Real Madrid, bueno, pues, cuaja una, bueno, o más bien, no es que cuaja una gran temporada, que firma un nuevo récord, es un equipo que, durante los últimos años, viene firmando, récord, y no solo eso, no solo el haber ganado, tantos partidos a domicilio, sino el hecho de haber perdido, solo, en dos ocasiones, en toda la temporada, eso es algo que está al alcance, de muy, muy poquitos equipos. La derrota, está al Unicaja, el puesto de play-offs, se cae de esos play-offs, y se clasifica, como octavo clasificado, y por tanto, será rival del Real Madrid, el Herbalife Gran Canaria, Darío, una primera valoración, de las sensaciones, que te transmite nuestro rival, recordemos, la serie empezará, no mañana, sino la semana que viene, la semana siguiente, esos cuartos de final, de la ACB. Bueno, yo creo, es un equipo completo, es un equipo con buenos jugadores, pero, prefiero, centrarme más un poquito, en lo que hemos visto, de nuestro equipo, y como en los últimos, en las últimas jornadas, hemos sido capaces, de ver a un Laprovítola, mucho más entonado, a introducir, y a que un jugador, como Poirier, cogiera un rodaje, fíjate que hay que destacar, que está por los, por encima de los 20 puntos, de valoración, 23. Y eso que venía, de hace apenas dos días, a hacer su mejor partido, ya como madridista, con 20 de valoración, doble, doble de 10 puntos, y 13 rebotes, y hoy de nuevo, como dices, ha estado espectacular. Y es que ese rodaje, encima, nos permite darle descanso, a Edith Avares, que lo necesitaba, porque le habíamos sometido, a un estrés físico, y bueno, no solo físico, sino también mental, a lo largo de los, de estos últimos meses, en los que además, había tenido ya, incluso, alguna dolencia. Por tanto, creo que llegamos, en un estado, de forma óptimo, y creo que, bueno, evidentemente, habría, hay que jugar, eliminatoria, eliminatoria, pero tenemos que marcarnos, al objetivo más alto, que es intentar estar ahí, para luchar, por el título, en la final. Pues seguro que sí, porque siempre es competitivo, el Real Madrid, como lo ha demostrado hoy, respetando muchísimo, la competición, por desgracia, para el Unicaja, le ha costado su puesto, en los play-offs, pero el Real Madrid, ha conseguido una nueva victoria, con la que consigue ese pleno, en unos minutos, vemos las mejores imágenes, de este Unicaja, 90, Real Madrid, 96. Uno de ellos, el jugador, que no, desde aquí, no hemos visto quién, puede ser Borja, quizá por la posición, sí, puede ser Borja, exacto, más botas amarillas, no veo ninguna bota amarilla, sí, sí, puede ser Borja, bueno, entra Cucalón, entra Nicopaz, no, era, David Jiménez, sí, David Jiménez, sí, 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 Borja ha pasado a ser lateral derecho, sí, David Jiménez, sí, es David, es David, bueno, también, el despliegue físico, es tremendo, ¿no? Se marcha con un golito, David Jiménez, Abraham, también han entrado, Nicopaz y Marco Cucalón, ambos jugadores, han tenido la oportunidad, también con el juvenil, por cierto, esta temporada, sí, muchos futbolistas, la verdad que la dinámica que ha cogido el club es buenísima, y de hecho, pues mira lo que ha ocurrido, ¿no? Futbolistas que suben del juvenil C al B y al A, del A al B y del B al primer equipo, entonces es, y además, haciéndolo muy bien en todas las categorías, todos los futbolistas, y eso es un trabajo, bueno, pues muy bueno de todos los entrenadores, de toda la metodología del Real Madrid, como siempre, y bueno, y darle la buena una vez más, ¿no? A todos los que contribuyen a la fábrica. Sin duda, 75-15 para llegar al final del partido, dando arriba, Edgar, a cabeza, ahora de Marco Cucalón, como siempre, intentando rebañar, todos los balones sueltos, y lo suele conseguir, ¿vale? Y lo suele conseguir. No, Cucalón ya fue elista que conocemos, además que ha jugado partidos, y ha jugado partidos con el juvenil A, muy complicados, muy complicados, en terrenos de juego, que son muy pequeños, donde hay mucha gresca, como digo yo, donde hay mucho juego duro, y Marco Cucalón, que es un jugador muy exquisito, pues ha salido también, con éxito, ¿no? De todo ello, ¿no? Entonces eso, eso dice mucho, ¿no? De estos jugadores también. Saque de banda, a favor del Real Madrid, balón para César, César con Marc, abriendo hacia el perfil izquierdo, devolviendo para Marc, sale al campo, y se pone, a comandar, a mandar desde esa posición, desde la sala de máquinas, a producir fútbol, balón a la espalda, Álvaro que, tiraba el desmarque, se tropezó con la defensa del defensor, cayó al suelo, no hay nada, juega el portero, cuando, Pablo con riesgo, arriesgando el meta del Unión Adarbe, buena recuperación del Real Madrid, buena, la recuperación del tíner, Feño, Marco Cucalón, que filtra el esférico para Álvaro, Álvaro que también ha tenido minutos, por cierto, con el juvenil, ya que estamos por nombrar, a todos y cada uno de los futbolistas, de este equipo, de esta generación, que lo está haciendo tan bien, que lo está haciendo tan bien, Miguel Palencia, que al final, claro, todo, todo tiene su recompensa, cuando las cosas se trabajan, cuando las cosas se hacen bien, la recompensa siempre, siempre va a aparecer, Palen, siempre, Sí, 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 eso está clarísimo, con buen trabajo, vamos a ver, que tira, que dispara desde esa posición, buena parada, del portero, decías Palen, ibas a decir, Sí, decía que con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio al final, y con constancia, al final, se sacan los resultados, se sacan los partidos, y se saca todo con éxito, pero bueno, ahí siempre hay que tener, también paciencia, fíjate, hemos tenido que ir hasta el minuto 55, 56, más o menos, para meter el primer gol, y hemos llegado muchas veces, bueno, vamos a ver, Borja, que está en nuestra forma, vaya, Borja, vaya, 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 está en mitad de temporada, en el pico más alto, ahora mismo, el rendimiento, pero óptimo, sin lugar a dudas, el gran canario, que juntan en el equipo, ahora el tinerfeño y el canario, Nico Paz y Borja Alonso, cuando Camero, a la izquierda, con Manu Serrano, que ahora ocupa esa posición, de lateral izquierdo, se ofrece por el centro, recibe Samu, Samu que abre de nuevo, el esférico para Manu, que llega, 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 llegó, no, no llegó finalmente Manu, saque de banda para la Unión Adarbe, 77, de partido, 13 para llegar al final, moverá la Unión Adarbe, moverá por la parte derecha, Marquez, Marquez, mete la cabeza Manu, Manu para César, Alacios, que busca de lado a lado, oxigenar el juego, para Mario, Mario con Borja, Borja para Mario, Mario con el exterior, jugando para Álvaro, que tiene potencia, que tiene velocidad, que bien arriesgó, Rodrigo, que además tiene cartón amarilla, salió victorioso, pero sigue el rechace, para Álvaro, Álvaro dentro del área, la toca con el exterior, balón para Nico, Nico que le pega las manos, de Pablo, el disparo de Nico, intentó el tener feño, en esa acción, desde la frontal del área, con esa jugada tan suya, de perfilarse, partiendo desde la parte derecha, Edgar metiendo el cuerpo, Edgar controlando, y Edgar jugando con el portero, que también sabe jugar con los pies, enviando para que inicie de nuevo, la jugada Camero, Camero con Bruno, Bruno jugando para Edgar, sale desde atrás, pide el balón por dentro, Borja, juega en largo para el desmarque, para la carrera de Álvaro, uy el control, maravilloso de Álvaro, dentro del área, continúa Álvaro, le puede pegar Álvaro, toca en el defensor, y para adentro, marca el cuarto Álvaro, hay que quedarse con el control, que es una maravilla, llevaba el bote de Superglue, para echarle pegamento, a ese balón que venía del cielo, la bajó, la cosió, la durmió, en la bota izquierda, se perfiló para su disparo, se perfiló para la pierna izquierda, el golpeo que termina también, por golpear, en un futbolista de la Unión Adarbe, se marcha para adentro, marca el cuarto, el Real Madrid, lo marca Álvaro, pues fíjate, bueno, el cuarto, con un poquito de fortuna, pero bueno, hay que disparar, hay que intentarlo, si no lo intentas, es imposible, si no tiras a portería, pues no van a llegar, los goles en este caso, pues fíjate, fenomenal, y bueno, pues el cuarto gol, todos los goles que meta hoy el Real Madrid, pues son, lógicamente, merecidos, porque, porque están haciendo un partidazo, están haciendo un partidazo, y por ello, no estoy diciendo que la Adarbe, esté haciendo un mal partido, sino todo lo contrario, está siendo un equipo brutal, que ha plantado cara totalmente, durante todos los minutos al Real Madrid, pero bueno, al final, sale también el, el talento, y como digo, el trabajo, la constancia, la paciencia, y el estado de forma, en el que están los futbolistas, del Juvenil C, que es increíble, no han parado de correr, de hecho, hemos visto también, algún problema físico de, de alguno, normal, porque no han parado de correr, bueno, pues al final da sus frutos, Julio, y estamos viendo un grandísimo partido, a falta de, prácticamente, 10 minutos, en esta segunda parte, creo que ha habido menos parones, aunque también ha habido, pero ha habido menos, y, y bueno, pues la verdad, que no me cansaría de, de ver, de seguir viendo, este partido, porque estamos viendo cosas, muy interesantes, por la izquierda, Samu, Samu que recorta, continúa Samu, con el balón, pegadito a la bota derecha, retrasando, 10 para llegar al final, Camero, Camero con el control de la bola, balón para la derecha, no se esperaba, se pasa ahora Borja, chaque de banda para la Unión, a Darbe, y yo creo que sobre todo, el segundo, lo comentaste justo Palen, después de suceder, el segundo gol del partido, Palencia, le hizo mucho daño al equipo de David Álvarez. Sí, ese fue, pues como digo, porque el primero al final, dices, bueno, todavía nos queda, es 1-0, estamos trabajando bien, estamos luchando, pero sí que es verdad, que el segundo ya, de alguna manera, ya te queda, te queda menos, y ellos seguían, trabajando, y yo creo que ahí, pegaron un poco el bajón, a partir del tercero, evidentemente, ya es la sentencia, pero bueno, han bajado, pero tampoco en exceso, creo que, que inconscientemente, tu subconsciente, Julio, pues, pues te hace bajar, sin embargo, al Real Madrid, le hace subir, y bueno, y digamos que esa comparativa, y esa diferencia, pues, se hace que veamos, que lógicamente, pues que el Real Madrid, lleve cuatro goles, y la darbe cero, pero, como digo, gran rival, un segundo puesto, de la darbe, merecidísimo, evidentemente, y más viendo, este partido aquí, en Valdebebas, así que bueno, pues los chicos, se tienen que ir también, muy contentos, satisfechos, satisfechos por el trabajo, porque al final, a nadie le gusta perder, da igual, contra el Real Madrid, o contra quien sea, se sabe que vienes a Valdebebas, y lo vas a tener muy complicado, pero aún así, yo estoy seguro, que se van a ir cabreados, porque el futbolista, quiere competir, y el futbolista es ambicioso, juegues en el equipo que juegues, da igual, que juegues en el Real Madrid, en el darbe, o en el Moscardó, al final, eres competitivo, pero, desde aquí, desde fuera, y al final, que hemos estado, y sabemos de esto, Julio, tanto tú como yo, pues, podemos decir que la darbe, que hemos visto muchos partidos aquí, en el Real Madrid Televisión, hemos comentado partidos juntos, que la darbe ha sido un grandísimo equipo. Muy buen equipo, eso es, Álvaro, Álvaro para Samu, se perfila, le va a pegar Samu, no le cogió el disparo que él quería. No, porque no lo cogió, él no se colocó bien. No, no se colocó bien, no se perfiló bien. Eso es, no se perfiló bien, el balón muy en el medio, y, y bueno, al final, era más un golpeo con el empeine, que con el, con Rosquita, porque no, no tenía la capacidad de coger, de coger para bola, pero bueno, ahí está. Falta ahora sobre Samu, intentó el futbolista del Real Madrid, falta peligrosa a favor del conjunto de Roberto Rodríguez, en este minuto, 83 de partido, 7 para llegar al final, 4-0, gana el juvenil C, gana el campeón de la primera división autonómica del grupo primero. Marco Calón y Manu Serrano serán los encargados de poner ese balón en movimiento, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, futbolistas del Real Madrid buscando el remate, es decir, 8 futbolistas en posiciones de ataque, aquí con 4-0, jugada de estrategia, la frontal, el remate de Nico, una vez más, una vez más, así llegó el primero, así se abrió la lata con el disparo de Mario Martín. Muchas jugadas de estrategia también, el equipo utiliza, y el míster se nota que trabaja mucho la estrategia también, que eso también es importante, porque te puede salir, te puede sacar de algún apuro, de algún partido así un poco trabado, y hemos visto ya una jugada ensayada, que bueno, iba con tiralíneas, iba bien, lo que pasa que ellos acumulan, era darle muchos futbolistas ahí en el área, y entonces, se antoja complicado, ¿no?, el poder contactar con el balón, pero bueno, muy bien el poder tener, bueno, pues esas jugadas. Además, el partido, ese es el, uy, qué bien, qué bien, ahora, lo ha salido, perfecto, Mario recuperando, Nico, Nico, que se tira el autopase, Nico, que viene en vuelo, Nico, que pone el centro, lo busca Álvaro, despeja la defensa, córner, a favor de Madrid. el centro, pero jugada fantástica también, de Nico Paz, por la banda, por la banda izquierda, perdón, por la banda derecha, y no sé si fue, Camero, ahora mismo, no, no sabría decirte, quién ha sido el que se ha tirado al suelo, de una manera extraordinaria, y ha robado, Mario, y es que no, no me he dado cuenta, he visto el, he visto ahí como, como se ha tirado, perfecto, perfecto, con muchísima velocidad, y no me he dado cuenta. Marc Cucalón, desde la parte derecha, pone el centro, vuela, 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 el balón, el remate que no llega, vuelve a caer a Mar, Mar que la pone, templadita, se relamía, en el punto de penal, te va a Borja Alonso, porque era buenísimo el pase de Marc, controla Mario, que cierra, que juega atrás, y te iba a decir, que este es el partido perfecto, para lo que has comentado, Palen, como la acción, a balón parado, como la estrategia, el laboratorio de Roberto Rodríguez, soluciona, un partido que se estaba complicando, un partido que, estaba 0-0, en el minuto 50, y que con un balón, desde, desde, no sé si fue Falta o Corner, ahora, ahora no me acuerdo, precisamente de esa jugada, yo creo que Falta, consiguió enviar el balón atrás, para Mario, que llegaba como un obús, y que puso el primero, en el partido, Palen. Sí, como decimos, jugadas ensayadas, que te pueden sacar de un apuro, ante un partido, que está dominado, pero que, en jugada dinámica, no, de juego, no, bueno, pues no se está traduciendo en gol, y de repente, llega una jugada ensayada, y, a ver, mira, que venía, Álvaro, como iba eso, que veneno, y, con una jugada ensayada, como digo, pues, consigues el gol, y eso es fundamental, buen pase, buen pase, buen control hacia afuera, fíjate, un control, y lástima, le faltó, yo creo que rosquita, le faltó un poquito de, porque la potencia, y la intención, eran inmejorables, y se perfiló bien, en esta ocasión, Álvaro, sí, sí, ahora ahí, era perfecto, era para el palo, el palo más lejano, palo largo, eso es, Vanu Serrano, con el balón cruzando la divisoria, entregando para Samu, Samu de espaldas, continúa expósito, se quiere marchar entre dos, lo consigue el once del Real Madrid, con electricidad, con habilidad, se consiguió marchar, Nico, recuerdo, Julio, a colación de lo que has dicho, del palo largo, yo no sé si, esto fue en, un partido, son, son cosas del abuelo Cebolleta, pero bueno, son, ilústrame, en algún, vamos a ver, la jugada, que está Borja por ahí, está cerquita, siempre que está Borja, suelen pasar cosas, va por la derecha para Mario, Mario que mete el centro, la cabeza, le va a llegar a Manu, Manu que podía probar fortuna, gira, le da la vuelta, controla Marco Calón, zona de tres cuartos, levanta la cabeza, la va a picar, Samu no, es Manu, Manu que también levanta la cabeza, no, espera la llegada de un compañero, toca con el taco para Mar, Mar se perfila, que Marc, la parada, buenísima del portero de la Unión Adarbe, para evitar la parada de Beltrán, para evitar el quinto del Real Madrid, buen disparo, vamos a ver, venga, el córner y me cuentas la anécdota, el córner y te cuento, perfecto, pero que no se te olvide, que no se te olvide, no, es gracioso además, y es por lo que has dicho, el palo largo, la colación de eso, y te cuento, sorpréndeme, viene la parte izquierda, el centro, la pone en el primer palo, Camero que no llega, se queda dividido ese balón, despeja, como puede la defensa del Unión Adarbe, venga Palen, redoble de tambores, que llegó tu momento, a lo que has dicho del palo largo, con la acción de ahí, pues en un partido de veteranos, no recuerdo exactamente bien, pero era por aquí, y yo creo que fue un partido mal, fíjate que lo recuerdo prácticamente, y creo que también fue, también tengo vagos recuerdos, pero creo que fue Soso Gallego, que estaba viniendo también aquí, a Luis Jugamos, pues escuchó la expresión de palo largo, y dijo, ¿cómo que palo largo? o fíjate, fíjate, es que estaba el Soso Gallego, y Miguel Ángel el Gato, entonces, uno de los dos, entonces, la historia es que dijo, ¿cómo que palo largo? ¿eso qué es de palo largo? no lo dije yo, era otro compañero que no recuerdo, dice, ¿será el palo más lejano? y dice, ¿más lejano al portero? ¿cómo que palo largo? ¿que hay un palo más largo que el otro? eso no puede ser, ¿no? o sea, fíjate, es una pequeña anécdota, pero que me ha recordado, siempre que se dice palo largo, recuerdo esas palabras, porque, tienes razón, no hay un palo largo, hay un palo más lejano al portero, eso es cierto, o sea, está mejor expresado, y el palo largo, no, ¿qué mide? uno, dos metros y el otro tres, ¿cómo es eso? pero bueno, me quedó marcado, me quedó marcado, es una cosa que te quería comentar, me quedó marcado eso. y eso fue aquí, en la radio de televisión, ¿no? eso fue, no, en un viaje con los veteranos, a Málaga, creo que fue, de los muchos que hacíamos, y bueno, fue o el Soso Gallego, o Miguel Ángel, el Gato, que dijo eso, y en verdad, es que se ponen de moda tantas palabras hoy en día, que no sé qué, entonces, digo, pues tiene razón, ¿no? al final no es, es el palo más lejano, al portero, no es para dolarlo, entonces bueno, siempre que se dice eso, son estas cosas que se te quedan, y bueno, como ya estamos en el minuto 89, te la puedo contar, como anécdota, de fin de partido, y justamente, porque la has, la has mencionado, y me ha venido a la cabeza. Pues bueno, habrá que, entonces la quitamos, ¿no? entonces la quitamos de... No, no, lo puedes seguir diciendo, pero que sepas que me va a recordar, siempre a eso, y bueno, no te lo he dicho nunca, ¿no? Pero hoy ha llegado el momento, estamos en la temporada, y ya el partido, bueno, pues ya está resuelto, por decirlo de alguna manera, y venía, venía a cuento, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, ahí está el argumento, una más, una más. El argumento de Gallego, que te haces tuyo, sí o no, Valen, entonces. Un compañero, toca con el taco para Mar, Mar se perfila, que Marc, la parada, buenísima del portero de la Unión a Darby, para evitar la parada de Beltrán, para evitar el quinto del Real Madrid. Buen disparo, vamos a ver. Venga, al córner y me cuentas la anécdota. El córner y te cuento, perfecto. Pero que no se te olvide, que no se te olvide. No, es gracioso además, y es por lo que has dicho, del palo largo, a colación de eso, y te cuento. Sorpréndeme, viene la parte izquierda, el centro, la pone en el primer palo, Camero que no llega, se queda dividido ese balón, despeja, como puede la defensa del Unión a Darby, venga Palen, redoble de Tampores, que llegó tu momento. A lo que has dicho, del palo largo, con la acción de ahí, pues, en un partido de veteranos, no recuerdo exactamente bien, pero era por aquí, y yo creo que fue un partido mal, fíjate que lo recuerdo prácticamente, y creo que también fue, también tengo vagos recuerdos, pero creo que fue Soso Gallego, que estaba viniendo también aquí, al que jugamos, pues escuchó la expresión de palo largo, y dijo, ¿cómo que palo largo? O fíjate, es que estaba Soso Gallego, y Miguel Ángel el Gato, entonces, uno de los dos, entonces, la historia es que dijo, ¿cómo que palo largo? ¿eso qué es de palo largo? No lo dije yo, era otro compañero que no recuerdo, y dice, ¿será el palo más lejano? Y dice, más lejano al portero, ¿cómo que palo largo? ¿que hay un palo más largo que el otro? Eso no puede ser, ¿no? O sea, fíjate, es una pequeña anécdota, pero que me ha recordado, siempre que se dice palo largo, recuerdo esas palabras, porque, tienes razón, no hay un palo largo, hay un palo más lejano al portero, eso es cierto, o sea, está mejor expresado, y es palo largo, ¿no? ¿qué mide? ¿uno, dos metros y el otro tres? ¿cómo es eso? Te quedó marcado, me quedó marcado, es una cosa que te quería comentar, me quedó marcado eso. Y eso fue aquí, en Rami de Intervisión, ¿no? Eso fue, no, en un viaje con los veteranos, a Málaga, creo que fue, de los muchos que hacíamos, y bueno, fue o el Soso Gallego, o Miguel Ángel, el gato, que dijo eso, y en verdad, dice, es que se ponen de moda tantas palabras hoy en día, que no sé qué, entonces, digo, pues tiene razón, ¿no? Al final no es, es un paro más lejano, al portero, no para dolar, entonces bueno, siempre que se dice eso, son estas cosas que se te quedan, y bueno, como ya estamos en el minuto 89, te la puedo contar, como anécdota, de fin de partido, y justamente, porque la has, la has mencionado, y me ha venido a la cabeza. Pues bueno, ahora aquí, entonces la quitamos, ¿no? Entonces la quitamos de... No, no, lo puedes seguir diciendo, pero que sepas que me va a recordar, siempre a eso, y bueno, no te lo he dicho, nunca, ¿no? Pero hoy ha llegado el momento, estamos en la temporada, y ya el partido, bueno, pues ya está resuelto, por decir de alguna manera, y venía, venía a cuento, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, ahí está el argumento, una más, una más. El argumento de Gallego, que te haces tú y yo sí o no, Palen, entonces. ¿El qué? Haces tú y ese argumento, Palen, sí, 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 me gusta, me gusta. De hecho, ya lo suelo decir así, el palo, no digo palo largo, digo el palo más lejano al portero. Hoy, el próximo partido que hagamos juntos, Palen, voy a traer un folio en blanco, y lo voy a apuntar, voy a intentar acordarme, y voy a apuntar las veces que dices palo largo, como lo digas, Palen, lo voy a decir, ¿eh? Creo que son cosas que interiorizas, por lo que sea, interiorizas y, pero bueno, pues acaso, bueno, ahí está el reto. Venga, vamos a ello. Juega el Unión Alarve, arriba, ese balón que mete la cabeza, Manu, buen control de Marco Calón, la quería ganar, la mete dentro de nuevo, Edgar también, la cabeza, para despejar ese balón, se lanza con todo al suelo, ahora Mario Martín, también el futbolista del Unión Alarve, quiere golpear la última, mete el centro, bien colocado de nuevo Manu, buenísimo partido también de Manu Serrano, busca el desplazamiento, que bola, que bola, que bola, que bola, a correr a la Borja, que pone el balón, buena, buena, buena. balón, 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 golazo del Real Madrid, jugada de ninguno, de las que te gustan, de las que me gustan, de las que nos gustan a todos, balón en largo, El control de Borja Primero el envío de César Palacios Es una maravilla el control Que no se queda atrás Rápido, rápido Llega Samu Espósito Que controla 1-2 El tercero va para adentro Marca el quinto el Real Madrid Golazo Lo marca Samu Espósito Golazo, precioso el gol Sobre todo al final ya Minuto 90 Ya el Adalbe está tirado arriba Dos futbolistas nada más atrás Pero nos tenemos que quedar con la jugada de tiralínea El pase de Palacios perfecto Luego el control perfecto también Tanto de Borja como de Espósito Y luego bueno pues muy buena definición Talento, calidad, dinamismo en la jugada Bueno fenomenal Yo creo que la guinda a un partidazo A un auténtico partidazo de la juvenilidad El partido en general muy bueno De los dos equipos Pero bueno en particular del Real Madrid Tres Le ha añadido por encima El tiempo reglamentario Que ven Camero Con que sangre fría Ha conseguido salvar ese balón Que lo despeja Le va a llegar a las botas De nuevo anticipa Bien Camero Que ha salido muy bien En la segunda parte también Rapidísimo Con potencia Con ganas Y fin Y final Eso es Haces uno a su silbato Perdón El colegiado final del partido Gana el Real Madrid Que gana el juvenil C5-0 Muchas gracias Palen Un placer Y a todos vosotros madristas Por acompañarnos Nos movéis Que seguimos en Real Madrid Televisión Hasta la próxima